Nosotros acabamos de salir de la escuela de Caquena y ahora nos vamos a encontrar un poco más allá con los militares de la zona que nos van a llevar a un lugar precioso. Dicen que es un imperdible de la zona, queda en la cordillera. Bastante más arriba es una laguna preciosa y nos van a mostrar cómo se cocina en campaña. Vamos a ver si están acá. Lo más probable es que tengamos que cambiarnos de vehículo porque el camino no es muy bueno. Y de aquí ya nos están esperando. Nos vamos a encontrar con ellos ahora. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. Igualmente. Bien, este Rodrigo Ferrada, un gusto. Muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Miren la suerte que tenemos. Hoy día nosotros venimos en un trayecto que es bien largo y tenemos la suerte de encontrarnos con ustedes, de aceptar la invitación que nos hicieron a conocer un lugar que no muchos tienen el acceso. Claro. No todos pueden llegar para allá porque cuesta llegar. Sí, obviamente. La idea es que ustedes nos acompañen, ¿cierto? Nosotros estamos preparando un recorrido de reconocimiento, una ruta, y vamos a llegar hasta un sector que se llama Laguna Caciri. Laguna Caciri. Laguna Caciri. ¿Eso queda en qué zona de la cordillera? Queda aproximadamente a unos kilómetros y medio más o menos de la frontera con Bolivia, ¿ya? Es un sector que es muy atractivo, es muy bonito, para que lo puedas mostrar, ¿cierto?, en el programa, y donde nosotros también a veces cumplimos algunas misiones de presencia militar, ¿cierto?, y reconocimiento, y sobre todo instrucción y entrenamiento de nuestras tropas que cumplen funciones acá en el altiplano. Pero también los vamos a ver en otras labores, en labores de cocina. Claro, por supuesto, allá nos están esperando en un puesto, digamos, de logística, donde nos están esperando con un buen rancho caliente para que tú también puedas mostrar eso y a lo mejor puedas compartir con nuestros rancheros. Excelente, ¿te parece si partimos? Por supuesto. Vamos, usted manda, ¿por dónde partimos? Subamos los vehículos. ¿Usted va acá? Y el resto es personal lacano. Listo, ¿cómo se llama la laguna? Caciri. Laguna Caciri. A la laguna Caciri, nos vamos al tiro. Terminamos nuestro viaje, llegamos a la laguna Caciri Macho, donde nos está esperando el puesto logístico que te mencioné cuando iniciamos nuestro recorrido. Aproximadamente estamos sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar. 4.800 metros. Bueno, es por eso que estamos un poquito agitados, un poco cansados, y el clima es bien difícil, es bien dura. En este minuto corre mucho viento, mucho viento, y el frío es que cala los huesos, pero del terror. Así que hace falta como una receta, un buen plato de cuchara, bien caliente para calentar el cuerpo. Para poder calentar el cuerpo. Así que te invito, Miquel, acompáñame al puesto logístico para presentarte a los rancheros de combate. Buenísimo, muchas gracias, vamos. ¿Cómo estás, Miquel? 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 Bueno, tengo un enfermero acá, con la altura importante. Bueno, acá están los rancheros de combate. Los colegas. Claro. Los colegas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miquel? Con segundo colchera. Mucho gusto. Mucho gusto también. Oye, yo quiero que vean, por favor, el lugar espectacular donde llegamos, es un lugar precioso. Estamos en la laguna, en el... Laguna Caciri Macho. Caciri Macho. Laguna Caciri Macho. A 4.900 metros de la ciudad. 4.900 aproximadamente, claro. Es un lugar espectacular, es precioso. El clima un poco complicado. ¿Y cuáles son los platos que más les gusta comer a las tropas? Platos calentitos, de cuchara. Lo más caldoso. Lo más sabroso. Algo que sea bien calentito al cuerpo. Que nos caliente el cuerpo por dentro. Platos de cuchara. Por supuesto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Sí. Un cocimiento hoy día. ¿Qué cosas lleva el cocimiento? ¿Qué trae? Empezamos. Ahí tenemos el primer ton. Cebolla. Tienen todo hecho ya. Todo picado y todo listo. Adelantamos las verduras. Bueno, las carnes. Cerdo. Longaniza. Vacuno. Esto va todo en un sofrito. Así en la olla que ya está lista para. Sí. Yo creo que vengan a poner ojo a la cocina. Porque esta cocina es espectacular. ¿Qué le explico? ¿Qué cocina esta? Esta es una cocina de ravelita. Es una cup full. ¿Ya? Esta es para 500 porciones. O sea, se puede alimentar a 500 personas con esta cocina. Solo menú. ¿Ya? Aquí estamos haciendo calentando la verdura. ¿Qué dice? Sí. Adelante. ¿Sí? Y ya le están listo ya. Este fondo es para que en estas porciones. Y ahora es para que salen los ingredientes. Los ingredientes. Es que esto partiene entonces. Con el surtido de carne. Las carnes. Las carnes. Ya, vamos a una cosa. Vamos a repasar qué carnes tiene. Tiene. Carne de la mano. Longaniza. Cerdo. Y ahora mezclamos con un poquito de ajo. Y con ajito. Que no puede faltar el ajo. Imposible que falte. Así que la voy a descargar un poquito. Esto va a ir agarrando un aroma para su poquito. Esto va a ir diciendo. Oye, vamos a ver. Esto va a ser una buena casada. Si quieren hacer los currículos, ¿no? Ahora lo tapamos un ratito. Esto cuando ya está todo listo. Y después echamos último. Se apaga, echamos los mariscos. Que como viene precozado. Los mariscos van al final porque ya estaré hecho. Al final está todo hecho. Y teníamos tantos recursos. O sea, ahora vamos a ver un ratito. Que sale a la carneta, que saca las canes al teto. Y ahí esperamos hacer otro elemento aquí ya. Buenísimo. Oiga, ¿cuáles son de verdad los platos que más les gusta comer a ustedes? ¿A mí los garbanzos? Los garbanzos. Sí. ¿Por allá? ¿Legumbres también? Garbanzos, porotos. Las lentejas son ricas. La carbura de lentejas. Para último lo dejas así bien parejito, ¿no? Y lo tapamos de nuevo. Que siga hirviendo. Estreviste 25 minutos. 20, 25 minutos. Lo que sale haciendo. Claro. Y aquí, en el lado de acá, ya se tiramos listos los mariscos. Vale, ya cuando ya está listo, y ahora echarlos. Ya sería como la parte final. Acá están los marijitos, miren. Los mariscos los usan en conserva. En conserva. Esto sería ya como para el final. Porque si lo echamos ahora, se va a desintegrar. Sí. Yo sé que alguno, creo que pulpo, jibia, chorito y almendras. Qué rico. ¿Están buenos? Muy buenos. ¿Ya tengo apple? Claro. Ya, esperemos un ratito atrás. Oye, espera. Sí. 25 minutos más. Le ponemos los mariscos. Después servimos. Y junto a todos nos vamos a poner a disfrutar este buen plato de cuchara. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buenas! Buenas. Ya. ¿El cocime ya estaría listo? Está listo. ¡Vámonos más! Ya estaríamos ya sirviéndolo. Muchas gracias, vamos al ataque Nosotros estamos disfrutando de este rico plato de cuchara Este cocimiento altiplánico Así que muy agradecido, muchísimas gracias No hay problema, Miguel Cuando deseen volver, recuerden que siempre La brigada motorizada número 24 BAMACHUCO Está a su disposición Así que cualquier cosa que necesiten Si vienen cerca de Putre o las localidades Ahí vamos a estar para apoyarlos en cualquier cosa que ustedes requieran Así que muy agradecido también de tu presencia De que a través de tu programa puedas mostrar el trabajo que realizamos Y obviamente también mostrar el trabajo que realizan nuestros rancheros Son fundamentales, pueden dar la energía Por supuesto que sí Buenísimo, muchas gracias Un gusto Chiquillos, se pasaron, muy agradecido Pero todavía no se acaban, eso sí que Nosotros lo que vamos a hacer es esperar el atardecer Comernos todo lo que nos queda porque tenemos todavía hambre Y luego nosotros seguimos nuestra ruta de cuchara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!